Ustedes nos han acusado esta semana de estar fallando a los ciudadanos como la pandemia. Aquí los únicos que fallaron fueron sus liberados sindicales que no fueron a trabajar o aquellos que llamaban, empezando por usted, al boicot de un hospital público con pacientes dentro o los que pretendían arruinar la Comunidad de Madrid con cierres indiscriminados. Ahora resulta que les encanta la calle, pero prohibían a todo el mundo que salieran a la misma. Debe decir otra cosa, ni es la única médico, ni la única madre, ni la única persona que está pasando calor en España a causa de una ola que no he provocado yo. No tengo nada que ver con la ola. Mire, también nos han estado estas semanas trayendo aquí el tema de los asesinatos a las mujeres, echándomelo a la cara, sin decir que encima esos asesinatos últimos no se habían producido en la Comunidad de Madrid. No sé para qué sirven sus políticas feministas, absolutamente para nada más que para colectivizar, dividir y no poner el acento en los verdaderos problemas porque utilizan el medioambiente, las mujeres y el trabajo siempre para atraernos a épocas del pasado. Mire, cuando venga la ola de frío, que vendrá en invierno, como todos los inviernos, me volverá a decir lo mismo, así que ya tiene la pregunta preparada.